Y si tú te vas, yo con mi vida sigo No te voy a rogar, para que estés conmigo Y si tú te vas, yo con mi vida sigo Yo no te odio bebé, mejor te deseo el bien Y es que te vaya bien, que Dios te bendiga Porque el amor a nadie se le mendiga Un día comprendí que no eras para mí Y prefiero estar soltero que peleando por ahí No creas que no me duele, por dentro estoy sufriendo Y mi corazón en pedazos se está destruyendo La carta que me dejaste ayer la ley Y quisiera que sintiera lo que yo siento por ti Y si tú te vas, yo con mi vida sigo No te voy a rogar, para que estés conmigo Y si tú te vas, yo con mi vida sigo Yo no te odio bebé, mejor te deseo el bien Y eh, ojalá que con otro te vaya mejor Que te sepa dar, el verdadero amor No creas que no creas que no me duele, no creas que por ti Ahora estoy peor, sigo siendo el mismo solo que ahora estoy mejor Y si tú te vas, yo con mi vida sigo No te voy a rogar, para que estés conmigo Y eh, y si tú te vas, yo con mi vida sigo Yo no te odio bebé, mejor te deseo el bien Y eh, oye, Daniel Cortés Worky Mix Barclay City Cali Colombia Cantándole al mundo como siempre No le rugues a alguien para que esté contigo No mendigues amor Daniel Cortés